Señores, mi nombre es Jacinto Uchín Canul. Les platico un poco desde la aldea maya Jajauchoc, que se ubica cerca de la comunidad de Cobá. En este día nos toca platicar un poquito acerca de un trabajo muy importante que llevamos a cabo en la aldea. Este es un trabajo que ha estado en la familia, que hemos hecho como familia desde varias generaciones, y se trata de las abejas meliponas. Aquí en la aldea tenemos una cantidad de siete especies de diferentes abejas meliponas, se les llama de esa manera, porque son abejas que no tienen aguijón. Estas abejas son naturalmente, son nativas de aquí de la península, y lo que hacemos aquí es cuidarlas y también obtener un poco de miel de ellas. En el caso de las abejas meliponas que tenemos aquí, son siete diversos de las 19 que hay en toda la península de Yucatán. Hay otros que pueden encontrarse en diferentes partes, y otros muy difíciles de domesticar. Se mantienen naturalmente en troncos, huecos, y ahí es donde aprovechamos para colectar un poco de miel, que se hace generalmente en la floración mayor, entre los meses de abril a final de mayo. Una vez al año se cultiva lo que es la miel, no podemos sacar miel varias veces en una temporada, por la cuestión de que estas abejas colectan un néctar especial de árboles específicos. Son de árboles que tenemos aquí en la selva. No es de ninguna floración en especial, sino que ellos colectan la miel aquí en la selva. Hasta ahora con nosotros somos cinco generaciones trabajando las abejas meliponas. Los abuelos, mis abuelos, tatarabuelos han estado trabajando la abeja, y este es un trabajo que se ha estado haciendo desde la época prehispánica. Después de que se abandonan las ciudades grandes, la gente siguió trabajando lo que son las abejas meliponas, y hasta la fecha nosotros las seguimos cuidando, las seguimos trabajando, porque es la base fundamental de la medicina maya. Cuando hablamos de medicina maya estamos hablando de plantas que luego se mezclan con un poco de miel, o también la miel pura se puede utilizar como medicina. La temporada más fácil de cultivar la miel es en el mes de mayo, porque en esa temporada sabemos que ya tiene miel en los troncos, y lo sabemos también porque ellos hacen una entrada más larga, y eso significa que tiene suficiente miel dentro del tronco. En los meses de abril y mayo es cuando se cosecha la miel, porque es donde está la floración mayor aquí en la península. Depende mucho el tipo de clima, dependiendo de la temporada, es muy importante también la lluvia para la floración, porque de eso depende nada más la cosecha de miel. Otro uso muy importante de la miel de abeja melipona es la elaboración de un vino sagrado para la cultura maya, para nosotros, que es el balché. El uso más importante de la miel es medicinal, no se utiliza mucho para comer, porque es una miel muy preciada, muy importante para nosotros. Tiene varios usos dependiendo del tipo de abeja. Se utiliza mucho para las cataratas o carlosidad en los ojos. Como ya tenemos los troncos cortados, tapados en los extremos, lo que hacemos es quitar el tapón de un lado, se remueve lo que es la cera donde está la miel, y se inclina un poco para que salga la miel. Yo empecé a trabajar con las abejas africanizadas, luego mi abuelo me enseñó a trabajar con abejas meliponas. Él todavía tiene su meliponario también y utiliza básicamente la miel para medicina. Ahora aquí en el meliponario tenemos siete. En toda la península de Yucatán son 19 tipos de abejas. Solamente tenemos siete. Otras son difíciles de domesticar, por eso no las tenemos aquí. La preservación es muy importante para nosotros. Cada año para la preservación de las abejas meliponas, nosotros tratamos de crear más colmenas. Cortando lo que es el tronco, se separa lo que es el panal y así podemos hacer más colmenas cada año. Ese proceso se hace solamente cuando tenemos muy buena floración. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.